Muchas gracias por conectarse. En breve comenzaremos. Antes de hacerlo, les doy las siguientes instrucciones para poder acceder a interpretación. Si ustedes quieren escuchar esta presentación en español, simplemente vayan al menú interpretación. Si están en una computadora de escritorio, esta se encuentra en el menú de herramientas en la parte inferior de la pantalla. Hay un globo de reaqueo, dice interpretación, le dan clic, eligen su idioma de preferencia. Si quieren dejar de escuchar el audio original, pueden elegir la opción silenciar el audio original. Si están desde el teléfono, busquen el ícono de tres puntitos, busquen la opción de interpretación y ahí eligen su idioma de preferencia. Gracias. Gracias. También contamos interpretación para idioma de señas. Igualmente, acceden a esta interpretación a través del menú de interpretación. Si están en una laptop o en una computadora de escritorio, van a ver la barra de herramientas. Si están en una tableta con los tres puntitos que están en la parte inferior o superior derecha, ahí le dan clic para elegir su idioma de interpretación y ustedes pueden elegir el idioma de señas. Y pueden también ajustar el tamaño de la pantalla si ustedes lo desean. Esto lo pueden activar en cualquier momento, simplemente activan el botón de interpretación y todo sale como se desea. Vamos a darle unos minutos a las personas para que se sigan conectando. Así que en uno o dos minutos empezaremos. Les pedimos que sean pacientes. En breve comenzamos. Gracias. Son las seis con cuatro minutos. Vamos a comenzar. Sabemos que más gente va a ir sumándose a esta reunión. Yo soy James Castaneda, gerente de servicios para la movilidad. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy para esta reunión virtual pública para hablar del análisis operativo integral de Sun Systems. Quiero darle las gracias al personal que ha trabajado en este esfuerzo, el Departamento de Transporte y de Movilidad en Tuxa. También tenemos personal de Sun Credio. Están nuestros socios en TAC y en RTA. Y también tenemos a nuestros consultores de TMD, consultores de divulgación pública, a Christy Sheffer, quien es nuestra gerente de proyecto y a todos los que están el día de hoy para hablar de este tema tan importante, este análisis operativo del sistema de transporte. Bien, sin más dilación, comenzamos. Melisa, por favor, da el inicio. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por darse un tiempo para escuchar acerca de nuestro proyecto. Vamos a darles un poco de instrucciones de cómo podemos usar la plataforma de Zoom. Estas instrucciones ya las vimos anteriormente. Las voy a repetir una vez más. Si ustedes quieren acceder a la interpretación en español, simple y sencillamente vayan al menú Interpretación desde una laptop o una computadora de escritorio. El menú se cuenta en la parte inferior. Ahí van a encontrar el botón. En una tableta o en teléfono inteligente, simple y sencillamente van a los tres puntitos. Y ahí les va a dar el menú para la interpretación. Y desde ahí ustedes eligen el idioma de su preferencia. Si quieren silenciar el audio original, simple y sencillamente opten por silenciar audio original en las opciones que les aparecen. Además de interpretación al español, contamos con interpretación de señas. Sigan las mismas instrucciones que ya les dimos en el menú de interpretación. Y elegir dentro del menú el que la opción de idioma de señas para que ustedes puedan ver la pantalla. Y esa pantalla la pueden ajustar a sus necesidades. Pueden activar o desactivar en cualquier momento la funcionalidad. Simple y sencillamente le dan clic en el botón. Un poco de mensajes más. Nos estamos asegurando de que tomar en cuenta a los intérpretes para esta presentación, para darles el tiempo a ellos de que puedan entender bien el mensaje y puedan transmitirlo de manera adecuada. Hemos silenciado todos para evitar ruidos de fondo. Estamos grabando esta reunión y el enlace estará disponible en nuestra página web www.tuxon.com. Después de esta presentación, vamos a dar una sesión de preguntas y respuestas. Un poco de instrucciones más de cómo podemos usar Zoom y cómo vamos a escuchar sus preguntas o leer sus preguntas. Contamos con una funcionalidad de chat que está en la parte inferior de la pantalla. Deben de ver un ícono de un chat y ahí pueden escribir sus preguntas. Vamos a estar revisando el chat a lo largo de la presentación para que cuando lleguemos a la sesión de preguntas y respuestas podamos leer sus preguntas. Si quieren hacer la pregunta verbalmente, simple y sencillamente se van al menú en donde están reacciones. Eligen la de levantar la mano y con eso entendemos que ustedes quieren tomar la palabra. Y con esto nosotros podremos permitirle que active su micrófono. Simple y sencillamente se van al menú de herramientas de Zoom y busquen la parte que dice reacciones. Si están en el teléfono con el código asterisco 9, se va a activar la función levantar la mano para que ustedes puedan tomar la palabra. Y para desactivarlo, el estrellita 6 les va a permitir activar el micrófono. Bueno, posteriormente seguiremos repitiendo estas instrucciones, pero simple y sencillamente quería que ustedes tuvieran estas presentaciones y estas explicaciones ya. Gracias, Cristi. Bien, el proyecto. La ciudad de Tucson, en alianza con la asociación del gobierno Pima, está haciendo un análisis operativo integral, conocido como COA por sus siglas en inglés, en Sun Trans, Sun Lake y Sun Express, además de los servicios Sun Shuttle. Estamos evaluando todos los aspectos de los servicios de transporte, acceso e igualdad para desarrollar recomendaciones y mejorar el valor, la eficiencia y el desempeño de nuestras opciones actuales de transporte. Este proyecto tiene un plazo. En este proyecto, hemos hecho primero una recopilación de datos para entender patrones, entender la población, la demografía y los diferentes patrones de los usuarios en la región. Estamos haciendo actividades de divulgación para poder entender cuáles son las diferentes prioridades para mejorar este sistema. Vamos a recopilar toda la información recabada y con esta vamos a desarrollar estrategias y con estas vamos a generar recomendaciones. Estas recomendaciones las vamos a compartir con los usuarios, con el público, probablemente a finales del verano de este año. Vamos a recopilar la retroalimentación sobre estas propuestas para poder contar con un plan final. Actualmente, Sunset da diferentes servicios en la región de Tucson. Hemos tenido diferentes encuestas interactivas y vamos a empezar a utilizarlas para que ustedes nos digan, por ejemplo, cuáles son los tipos de servicios que utilizan. En la primera pregunta ya salió. Por favor, díganos si actualmente ustedes usan alguno de estos servicios. SunTran es el servicio diario de autobús. En las diferentes rutas, las 29 rutas diferentes, díganos si usan SunLink, SunExpress, es la opción para hacer traslados. Y tenemos SunShuttle y tenemos SunShuttle Dial a Ride. Todos estos servicios generan más de 6,000 viajes al año, al día, perdónenme. Bien, cerramos esta encuesta. Veamos los resultados. Los aquí, 100% de los que respondieron a la encuesta dicen que utilizan SunTran, el 75% son Leak. No tenemos personas expresando que usen SunPrix o SunShuttle y el 25% usan el último servicio presentado. SunShuttle Dial a Ride. Estos son los objetivos del proyecto. Queremos ver cuáles son las oportunidades que tenemos para aumentar la eficiencia, efectividad y la igualdad de las actuales opciones de transporte. Queremos mejorar el sistema de transporte para poder apoyar a las necesidades, atender las necesidades de la comunidad y las recomendaciones para hacer crecer este sistema de transporte. Este es el tipo de información que estamos evaluando en este proyecto. Primero, queremos entender quiénes están usando este servicio. Estos son DAS, dos que obtuvimos de una encuesta del 2022. Y vemos que el 72% de los usuarios usan el sistema por lo menos cinco días a la semana. Es decir, que son personas que diariamente lo están usando. El 58% tienen ingresos inferiores a los $25,000 dólares. El 50% no tienen acceso a servicios de transporte privado, es decir, vehículos. Y por esta razón están utilizando nuestro sistema de transporte. El 14% de los usuarios son estudiantes en la universidad. Y por eso están usando Sunlink. 9% de los usuarios son niños de menos de 12 años. Y el 45% de los usuarios hacen al menos una transferencia al día. O cuando usan el servicio. ¿Cuándo viaja la gente? Con estos servicios por ubicación y con datos, tenemos mucha más información acerca de todos los viajes en la región. Las líneas en azul muestran cuando las personas están viajando en servicios de SunTran, etc. Y vemos cómo sucede mucho de las 9 a las 5 de la tarde, con una mayor actividad en la tarde. Cuando sabemos que los niños de la escuela están saliendo. En amarillo vemos la distribución por vehículos que se van desplazando. Y una vez más vemos cómo hay más vehículos circulando en la tarde, porque es cuando vamos por los niños a la escuela, vamos a las actividades recreativas y sociales. Esto significa que cuando el transporte público no está tan activo, los vehículos privados sí que lo están. Y esto significa que nosotros debemos atender mejor las necesidades de aquellos que no tienen acceso a un vehículo privado. Estamos estudiando los niveles de servicio disponible. Ven a la derecha qué tan frecuentemente operan los servicios en nuestra red. Tenemos verde, lo más frecuente. Y muchas de las rutas de SunTran operan en intervalos regulares, es decir, cada 15, 30 o 60 minutos. Y estos niveles son consistentes con los horarios de las personas de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Y esto, pues, beneficia mucho a los usuarios porque es bastante fácil de acordarse del horario. Y, bueno, ahora con esta animación estamos viendo los servicios los fines de semana, sábado y domingo. Y vemos cómo la frecuencia cae significativamente. Hay muchos verdes y amarillos entre semana. Y ahora vemos servicios que operan cada 40 o 60 minutos. Esto es porque el nivel de servicios cae bastante el fin de semana. Ofrecemos la mitad del servicio que ofrecemos entre semana. Y después vemos cuando, por ejemplo, los sábados, que es cuando hay un poco más de demanda del servicio. Queremos saber hacia dónde se dirige la gente. Y aquí vemos los viajes usuales. Mientras más grande el círculo, son más personas que van a esa ubicación. Así que vemos ahí conglomerados. Vemos en dónde hay mayores usuarios y dónde hay mayor demanda y mayores servicios. Y también podemos ver cuando hay conexiones. Entonces, buscamos rediseñar estas conexiones para atender mejor las necesidades de la comunidad. También queremos saber hacia dónde se dirige la gente. Gracias a los datos de servicios basados en las ubicaciones, usamos réplica para ver cómo la gente se mueve a lo largo de todo Tucson. Las líneas en el mapa nos muestran los patrones de destino de todos los viajes en esta región. Estas líneas moradas gruesas significa que ahí hay muchos viajes. Y cuando entendemos estos patrones, vamos a poder diseñar rutas para tener conexiones más rápidas entre estos diferentes destinos. También queremos entender cómo es que los usuarios están usando el sistema Today. Y entendemos que las cinco rutas principales, es decir, la ruta 16, 8, 4, 11 y 18, suman un 33% de todos los usuarios. Uno de cada tres usuarios están en estas cinco rutas. Así que estas cinco rutas podrían operar muy bien para poder beneficiar aún a más usuarios. Sunlink por sí solo cuenta con el 10% de todos los usuarios en el sistema de transporte. Y aquí vemos la carga por cada tipo de servicio. Y también esto pues representa los ingresos. Hay servicios que operan cada 20 días y en estos hay más del 50% de los usuarios, pero solamente usan 44% de las horas en el sistema. Así que estamos llevando más usuarios por hora. Y este es un servicio de muy alto desempeño. Y cuando no es frecuente, estamos llevando el 36% de los usuarios, pero estamos usando el 44% de las horas de servicio. Aquí podríamos aumentar el número de usuarios para que el servicio sea más eficiente y beneficiemos a aún más personas. Bien, esta es la segunda pregunta de nuestra encuesta. Queremos entender cuál es lo más importante para ustedes cuando están pensando usar un transporte público. Todos estos elementos sabemos que son muy importantes porque quieren que el servicio esté cerca, que sea puntual, que los precios sean competitivos. Pero entre todos estos elementos, ¿cuál es el más importante para ustedes? Y si quieren usar el chat para explicarnos por qué, pueden hacerlo. O si quieren elegir dos, por favor usen el chat para decirnos por qué no pueden elegir solo una. Entonces, esperemos que ya salga la encuesta delante de ustedes. Y estas son las diferentes opciones. Oricencia de servicio, horas de operación, menos transferencias o conexiones, el tiempo general de viaje, la disponibilidad de servicio el fin de semana, el costo del viaje, que nos quede cerca de nuestro destino, que las estaciones de autobuses estén cerca de nuestro destino. Y un servicio fiable, es decir, que no estén retrasados los autobuses. Bien, vamos a mostrar los resultados. Porque cada persona responde algo diferente, entonces realmente la encuesta se vuelve bastante interesante. Así que si quieren usar el chat para decirnos por qué respondieron así, 20% la frecuencia de servicio, 20% de las horas de operación, 20% menos conexiones, 20% la disponibilidad del servicio el fin de semana, y un 20% un servicio fiable. De lo que hemos escuchado de la encuesta que hicimos en 2022, sabemos que el servicio más importante y lo que la gente quiere que mejore es que haya más servicio los fines de semana, según el 30% de los que respondieron. Después le sigue el 50% más horas de servicio y que haya un servicio el domingo. Sabemos que los fines de semana hay mucho menos servicio y por eso es que se está solicitando que haya más servicios el fin de semana. También hicimos una encuesta para aquellos que no utilizan el servicio y vimos que el 65% de los residentes en Tucson creen que el transporte público es muy importante, pero no ha usado el transporte en el año en curso. Así que es importante esta idea de saber que consideran que el transporte público es importante. El 50% dice que ellos, este transporte no los lleva donde necesitan ir y que los haría usar el transporte. Es bueno, si se tardaran el mismo tiempo que utilizando un vehículo privado, si las paradas fueran más frecuencias y si las estaciones de autobuses estuvieran mucho más cercanas a su domicilio, trabajo o los lugares que frecuentan más seguido. Así que si nosotros podemos aumentar el servicio el fin de semana, puede ser que podamos atraer a estas personas que usan transporte privado. En las encuestas, nosotros queremos entender cuáles son sus prioridades para los servicios de transporte en todo Tucson. Queremos entender las prioridades para poder mejorar el servicio. Y sabemos que deben de existir concesiones. La velocidad es algo que es muy importante para ustedes. Pero si ustedes quieren que vaya más rápido el autobús, entonces no podemos meter paradas más frecuentas porque esto va a hacer que sea más lento el servicio. Entonces, siempre es importante decidir y hacer concesiones. ¿Qué quiero? ¿Que el autobús vaya más rápido o que tenga más paradas? Así que vamos a hacer una serie de preguntas y cada decisión que nosotros tomemos va a ser muy específica dependiendo de la demografía, de lo que dicen las personas, de cuáles son sus prioridades. Hacemos las encuestas para entender bien cuáles son las prioridades y cómo podemos cambiar este sistema de transporte. Bien. Aquí tenemos dos escenarios posibles. La frecuencia versus la cobertura. En una red que es más frecuente, vamos a tener mucho más camiones pasando cada 15 minutos. Vean el ejemplo a la derecha. En donde todas las rutas están operando cada 15 minutos o 15, 30 minutos. Las rutas están cada vez más lejos, pero vamos a viajar mucho más rápido de un destino a otro. Bien. Ahora les cambio el mapa. En donde vamos a darle más atención a la cobertura. Entonces vamos a tener menos rutas frecuentas. Hay mucho yel, mucho amarillo aquí en esta diapositiva porque los servicios pasan cada 30, 40 minutos, pero las rutas están más cercanas, lo que significa que ustedes van a tener que caminar menos cuando llegan a su destino o a su hogar. Y es un servicio mucho más localizado. Bien. De la escala del 1 al 5, díganos qué preferirían entre frecuencia y cobertura. Las opciones posibles son 1, todas las frecuencias. 2, casi siempre frecuencia. 3, un equilibrio entre frecuencia y cobertura. 4, sobre todo cobertura. 5, solamente cobertura. Así que 4 o 5 tienen que ver más con la cobertura. 1, 2, con la frecuencia. Y 3, sería el equilibrio entre ambos. Recuerden que toda esta información lo vamos a plasmar tomando en cuenta el contexto. Bien, esperamos sus respuestas. Y si quieren usar el chat para decirnos por qué están respondiendo esto, adelante. En la página web que ya mencionamos, www.tuxoncoa.com, hay una encuesta mucho más completa con muchas preguntas de estas, pero que indaga más acerca de los viajes de cada una de las personas y el tipo de servicios que ustedes desean ver. Así que recuerden que con estas encuestas nosotros vamos a poder saber más acerca de ustedes y sus necesidades. Bien. Estas respuestas están bien concentradas y hay un equilibrio entre ambas. Es decir, 50% se inclina porque los servicios sean más frecuentes y el 50% se inclina porque haya un equilibrio entre la frecuencia y la cobertura. Bien, siguiente concesión, servicio directo versus servicio indirecto. Una ruta que sea menos directa va a requerir mucho más transferencias porque estamos pasando de un barrio a otro y va dejando a las personas. Pero las estaciones están mucho más cerca del destino. Pero eso aumenta el tiempo de viaje porque no estamos yendo de A a B de forma directa. Y debido a que nos tardamos más tiempo no podemos ofrecer un servicio más frecuente. Mientras que cuando tenemos un servicio directo pues nos desplazamos de A a B de forma directa. Pero esto significa que podemos viajar más rápido pero no vamos a tener estaciones tan cerca de nuestro destino. lo que implica que vamos a tener que caminar más. ¿Qué piensan ustedes? ¿El servicio debería de ser más rápido pero que las personas tengan que caminar más a su destino? ¿O debemos priorizar un servicio que se para más y que está más cercano al destino de las personas? Pero con menos frecuencia. Pueden elegir del 1 al 5 el 1 siendo solamente un servicio directo 2 sobre todo un servicio directo 3 un equilibrio entre ambos 4 sobre todo un servicio menos directo y 5 es que no hay en lo absoluto un servicio directo. Parece que ya todos respondieron. Y las respuestas están bastante concentradas. Hay una preferencia un poco mayor hacia sobre todo servicios directos pero la verdad es que están bastante equilibradas las respuestas. Gracias por responder a las preguntas porque esto nos permite entender mejor sus necesidades. Siguiente concesión velocidad versus acceso y eso tiene que ver con qué tan frecuentemente se detiene el autobús. Hay dos opciones podemos hacer que las estaciones estén más cerca del destino de las personas o hacer que los autobuses vayan mucho más rápido. Entonces las paradas de autobús van a estar mucho más lejos la gente va a tener que caminar más y bueno, nos va a tomar más tiempo llegar a las estaciones. A la derecha vemos vemos como viendo que lo que sucede cuando tenemos menos o más paradas de autobús en un trayecto de A a B. siguiente pregunta por favor elijan entre qué prefieren si la velocidad o si quieren el acceso ya saben uno es sobre todo velocidad dos que sea únicamente velocidad o dos sobre todo velocidad tres equilibrio entre ambos cuatro sobre todo acceso cinco únicamente acceso recordando que media milla significa cinco minutos de caminata y cuando espaciamos las paradas de autobuses por un cuarto de milla entonces pues vamos dándonos una idea de lo que nos tardamos para llegar de una a otra en unos segunditos más ponemos las respuestas vemos que dos tercios dice que por favor sean más rápidos los autobuses y luego algunos que se decantan por un equilibrio entre ambos y otra que dice por favor sobre todo acceso es decir que las estaciones de autobús estén más cerca cerca las unas de las otras obviamente entendemos que hay quienes quieren que no tener que caminar mucho pero que tampoco se pare mucho el autobús tenemos más preguntas de encuesta esta es la siguiente también queremos entender los horarios que les sirve a ustedes cuando tendrían que estar pasando los autobuses estas diapositivas ya las vieron le hemos agregado la línea gris para entender la cantidad de servicios que estamos operando vemos que está bastante ocupada durante el día realmente no tenemos una hora pico sino que todos los servicios son bastante frecuentes con algunas disminuciones en la noche o muy temprano en la mañana y el fin de semana tenemos más o menos el mismo patrón que el fin de semana con mucho con una disminución mucho más significativa hacia las ocho de la noche y sabemos que por ejemplo en la entre semana las personas se desplazan mucho más temprano y regresan mucho más tarde cuando el fin de semana empiezan a usar el autobús mucho más tarde y regresan mucho más temprano bien vamos a elegir entre que haya servicios de 9 a 5 entre semana o agregar servicios en la noche y los fines de semana para tener servicios las 24 horas del día los 7 días de la semana es decir extender el servicio para cubrir también la tarde noche y los fines de semana las opciones entre 1 al 5 es sobre todo entre semana un equilibrio entre semana y fin de semana 4 a 5 y sobre todo fin de semana y las noches perdón fin de semana y las noches bueno parece que ya todos respondieron muy bien vemos que todo se decanta hacia un lado es decir primero el equilibrio entre ambos o la preferencia de que se amplíe el servicio las noches y los fines de semana y creo que esto coincide mucho con lo que ya hemos escuchado en las diferentes encuestas que por favor aumenten el servicio hacia la noche y los fines de semana una encuesta más entre semana que cuál es el horario más importante que qué plazo es mucho más importante para tener más servicios es decir que empiecen temprano en la mañana o más bien más tarde en las noches entre semana así que elijan pues el horario que para ustedes es más importante de 4 a 6 de la mañana de las 10 de la noche a medianoche de las 5 de la mañana a 7 de la mañana de las 7 de la noche a las 10 de la noche cuál de todos estos les serviría a ustedes y si sería solamente sábados o domingos o solamente los domingos y ustedes tienen una forma de viajar diferente los sábados versus los domingos vamos a ver las respuestas todo mundo 83% prefiere que más tarde en las noches de fin de semana es decir el horario de las 7 a 10 de la noche y una vez más coincide con lo que hemos escuchado en encuestas anteriores si quieren usar el chat para que nos digan por favor qué significa todo esto para ustedes el tipo de destino hacia el que quieren dirigirse y que no pueden hacerlo porque no hay transporte público para ese destino toda esa información nos interesa muchísimo y esta es la última pregunta queremos entender qué prefieren una ruta fija o un servicio alternativa en la última década hemos visto un aumento de la movilidad de coche compartido bajo demanda esto lo implementamos hace algunos años es como un Uber pero es la empresa transporte que está operándola ustedes pueden llamar el servicio por su teléfono o con un operador y esto puede ser bastante útil en áreas donde no hay tanta densidad tanta demografía y es difícil que llegue el servicio pero tiene una capacidad limitada ya que estamos yendo por personas a un lugar específico y los estamos llevando a un lugar específico versus una ruta fija en donde tenemos varios usuarios y obviamente más personas pueden elegir esta opción pero no podemos llegar a muchos lugares ya que debe de elegir una zona geográfica a cubrir bien entonces queremos saber más acerca de las áreas en donde una ruta fija no tiene tanto éxito o zonas en donde hay más rutas fijas o las opciones alternativas como pequeños transportes sobre demanda ya saben uno y dos es sobre todo el tránsito tradicional tres un equilibrio entre ambos cuatro sobre todo un tránsito alternativo les damos unos segunditos más antes de mostrar los resultados muy bien más del cincuenta por ciento quiere sobre todo transporte alternativo y el resto hay una mezcla entre ambas y para nosotros es importante entender por qué es mejor un transporte alternativo cuáles son los atributos que prefieren de este servicio así que por favor usen el chat para esto siguiente por favor ahora en términos de los siguientes pasos vamos a utilizar los resultados de el público para ver las recomendaciones y como mencionamos anteriormente estas recomendaciones en borrador se van a compartir con el público más tarde en 2023 vamos a ver los siguientes meses entonces y vamos a regresar con estas ideas de borrador siguiente por favor para dar comentarios tenemos diferentes plataformas la primera es que tenemos preguntas y respuestas pueden hacer preguntas comentarios y también pueden ir a la página web www.tuxoncoa.com también pueden hacer clic en una ubicación específica ubicación específica y dejar un comentario de que les guste hacer una más paradas aquí o ciertos comentarios por allá vamos a tener más preguntas obviamente vamos a ver cuáles son las mejoras que quieren ver pueden mandarnos un correo electrónico en zuntraninfo arroba tuxon az.go nos pueden llamar también o enviar una nota a hdr en phoenix y también pueden compartir esta información con sus amigos familia trabajadores para que puedan dar sus aportaciones también la encuesta va a estar abierta por otros me parece dos o tres semanas más o menos así que por favor compartan su información siguiente christy muy bien gracias melissa estamos entrando a nuestra sesión oficial de preguntas y como recordatorio tenemos varias maneras de poder hacer las preguntas si quieren escribirla solamente entrar en el chat por favor háganlo pueden ver el chat en la parte inferior de la pantalla pueden hacer clic y pueden hacer la pregunta nosotros la vamos a leer en voz alta y nuestro equipo la va a responder también si quieren hacer su pregunta verbalmente pueden levantar la mano solamente solamente tienen que hacer clic en el botón de reacciones y aquí nos va a mostrar la mano levantada vamos a pedir que quiten el silencio de su micrófono y vamos a pedir que hagan sus preguntas verbalmente si solamente están llamando están haciendo llamada por teléfono pueden presionar asterisco 9 para levantar la mano después vamos a nombrar a nombrarlos vamos a pedir que quiten el silencio y tienen que hacerlo presionando asterisco 6 y pueden dar su pregunta y con eso por favor empiecen a enviar sus preguntas o comiencen a levantar la mano y vamos a entrar con las preguntas y respuestas no vemos ninguna pregunta pero estamos aquí hasta las 7 si tienen alguna pregunta o si pueden pensar en algo más por favor levanten la mano y pongan su pregunta en el chat lo vamos a monitorear mientras tanto a mí me gustaría tomar un momento para agradecer a los que dejaron comentarios y las consideraciones en el chat todos los comentarios que tenemos son muy valiosos así que muchas gracias y les damos la bienvenida ya sean buenos o malos ya sea que tratemos de mejorar la red con base en lo que se escucha de la comunidad así que gracias por los comentarios y como christy mencionó por favor compartan todo esto con sus vecinos miembros de la comunidad con todos los que usen el sistema de tránsito y también los que no o sea queremos que llegue a toda la comunidad para saber cómo podemos tener ese recurso mejor para todos así que gracias gracias James no veo que venga ninguna pregunta así viene una de Carrie Hill ¿hay alguna consideración para las paradas de Sun Safety hay muchas incluso en las paradas de refugios que tienen cero sombra si como parte de las operaciones quintemos tenemos todos nuestros inventarios relacionados con las paradas y vamos a tener una priorización para ayudarnos a mejorar ya sea si se ponen sombras o techos u otras mejoras relacionadas con las paradas no es algo que tengamos planeado ya pero lo vamos vamos a contar con estos activos como parte del proyecto y esperemos que tengamos prioridad en esto más adelante para poder hacer trabajo sobre esto gracias James tenemos otra pregunta en el chat también existen consideraciones para el tránsito afuera de los parques nacionales y estatales o tierras alrededor de Tucson Tucson Mountain Park Saguaro East West Savino Canyon gracias por la pregunta básicamente el enfoque vamos a considerar todos los destinos regionales como parte de todo este proyecto vamos a considerar entonces los lujos de tráfico y el movimiento en la región incluyendo los parcos nacionales y como sabemos esos son puntos de mucho uso y buenas ubicaciones así que si se consideran dentro del enfoque gracias James como recordatorio pueden colocar las preguntas en el chat el chat va a estar en la parte inferior de la pantalla hay un ícono de chat pueden hacer clic abrirlo poner la pregunta y si quieren hacer una pregunta verbal por favor levanten la mano con el ícono que se encuentra abajo podemos llamarlos por su nombre pueden quitar el silencio en la línea y hacer la pregunta verbalmente en ese momento una vez más si somos un usuario que está llamando entonces por favor aprieten asterisco 9 para que levanten la mano y les podemos hacer saber que ya están en la fila que pueden hablar y para hacerlo pueden apretar asterisco 6 para poder hablar una vez más vamos a estar aquí hasta las 7 así que pueden quedarse si solamente quieren pensar en sus preguntas tenemos tiempo así que no hay ninguna prisa no vemos ninguna pregunta todavía nos vamos a quedar y a seguir vigilando y también otro recordatorio como dijo criste esta reunión se está grabando y se va a publicar en la página de CEO que otra vez es www.duxon en azeta.com a veces es difícil hacer reuniones tarde en la noche porque todo el mundo tiene diferentes horarios así que vamos a publicar estas reuniones públicas para que la gente las pueda ver sí muchas gracias James también lo pusimos en el chat está el link en la reunión en línea también tenemos una un enlace directo a la a las encuestas así que pueden entrar y hacer la encuesta esta es un esto es es nueva estuvo disponible antes solamente se acaba de lanzar hace una semana tenemos algunas encuestas de SunTramp pero esta es de finales de enero 24 de enero así que si la toman por favor háganlo pero si no la han tomado en las últimas semanas entonces ya es diferente muy bien tenemos una pregunta en el chat de Grace una buena página o una buena página para encontrar rutas podemos poner ese link en el chat para las personas que están preguntando por favor también tenemos otra pregunta de R Johnson cómo mejoramos la visibilidad de las paradas muchas son solamente tienen una sola señal otros no se ven bien o tienen mala iluminación y que no se pueden ver o se pasan en la madrugada o muy tarde en la noche muy buena pregunta y como parte de este esfuerzo podemos hacer un inventario de las paradas y buscando asuntos como luces y otras mejoras así que conforme esté disponible vamos a poder utilizar ese tipo de inventario para priorizar esas características además de la ciudad y el departamento de transporte que trabajen para mejorar las características de seguridad con uno de los proyectos que estén financiados con RCA o con los impuestos de la ciudad de Tucson otros vienen en forma de impuestos otros en mecanismos de financiamiento pero como parte de este COA específicamente vamos a ver esos activos y vamos a ver en dónde podemos priorizar los fondos que podemos utilizar con esas mejoras de paradas y de autobuses que son muy importantes para los usuarios obviamente especialmente como las instrucciones y la iluminación como se mencionó anteriormente y Grace también pusimos en el chat así que podemos ver las rutas y los servicios ahí por favor ya está en el chat una vez más un recordatorio pueden hacer sus preguntas aquí en vivo pero también pueden visitar la página de internet que existe un formulario común si quieren hacer preguntas o dar algún comentario de alguna ubicación específica pueden hacer un pin en el mapa y pueden hacer un comentario en ese momento así que hay mucho tiempo en las siguientes semanas si quieren pensar un poco más acerca de esto y dar comentarios todavía tenemos mucho tiempo para dar estos comentarios todavía y después de la reunión si buscan información centra continuamente publica esto en las redes sociales así que también pueden buscar directamente los enlaces a través de los canales de redes sociales en cualquier que lo Gracias. Si no van a hacer preguntas más, quiero tomar un último momento para agradecer a todos que están aquí. Muchas gracias al equipo del proyecto y gracias a la comunidad en general. Muchas gracias por estar aquí. Agradecemos todas las aportaciones que han dado acerca de nuestro sistema de transporte. Y si tienen otros que se beneficien de esto, por favor compartan y divulguen esta información. Queremos realmente sacar lo mejor de esta oportunidad para mejorar nuestro sistema de transporte. Muchas gracias una vez más. Vamos a estar aquí hasta las 7. Si pueden pensar en alguna pregunta en los siguientes minutos, vamos a estar aquí. Solamente que les decimos gracias y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.